Concentrado Como si me importase mucho Uy, qué chiquito Esa no chapa, ¿no? No, esa es de otro lado Esa no hace falta Pero pone largo, ¿verdad? ¿Eh? Pero pone largo, ¿no? Un poco Sí, pon ahí otra vez ¿Vale? 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 es duro, venga, haz fuerza, bien, venga, bien, padre, ya, queda con el brazo, bien, 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 box 한국 order, bien, 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 Venga, ¿eh? Venga. Aguanta. Venga. Venga. Bien, Rodri. Venga, aguanta. Aguanta, Rodri. Bien. Venga. Dar un toque a la cuerda cuando puedas, Rodri. Vale. La cinta ahí mal. Ahí, perfecto. Muy buena, Rodri. Paco, cabrón, ahí, ¿eh? Eh. Joder. ¿Van, eh? Gracias.